que lo que pasó fue una cosa de tragos que no se puede repetir que te la pasas todo el día pensando que casi no logras dormir te sientes mal porque tienes novio pero el que no está muy bien es obvio que si te llamas le das al rojo dile que conmigo lo tienes todo porque me encantas que tú me gustas bebé tú me fascinas tus besos saben a miel y si recuerdo todos los besos de ayer se consume mi alma se brisa la piel que tú me encantas si tú me gustas bebé tú me fascinas tus besos saben a miel y si recuerdo todos los besos de ayer se consume mi alma se brisa la piel y a mí no me quedan dudas lo nuestro es más fuerte que cualquier misil tengo mucho amor pa' darte tú nunca estás sola me tienes a mí sabes que estoy yo pa' ti tú pa' mí eso te estima sube lo más de mí la vida es bella mira que ya no es gris solo conmigo puedes atraír que tú me encantas que tú me gustas bebé tú me fascinas tus besos saben a miel y si recuerdo todos los besos de ayer se consume mi alma se brisa la piel tú me encantas tú me gustas bebé Tú me fascinas, tus besos saben a miel Y si recuerdo todos los besos de ayer Se consume mi alma, se me eriza la piel Alonso Carlos Burgas y Mari Carmen Móvil Seguidora Bonita Compadre José Díaz, puro Yacón Doctor Jorge Aragón, Pedro Domínguez Y mi hermanito Dieguito Camargo María José Palacio, la consentida de Neida Verdien Te sientes mal porque tienes novio Pero es que no está muy bien eso, tío Que si te llamas le das al rojo Dile que conmigo lo tienes todo Porque me encantas, que tú me gustas, bebé Tú me fascinas, tus besos saben a miel Y si recuerdo todos los besos de ayer Se consume mi alma, se me eriza la piel Que tú me encantas, sí, tú me gustas, bebé Tú me fascinas, tus besos saben a miel Y si recuerdo todos los besos de ayer Se consume mi alma, se me eriza la piel Y a mí no me quedan dudas Lo nuestro es más fuerte que cualquier misil Tengo mucho amor pa' darte Tú nunca estás sola, me tienes a mí Sabes que estoy yo pa' ti, tú pa' mí Eso te estima Azuela más de mí La vida es bella, mira que ya no es gris Solo conmigo puedes sonreír Que tú me encantas, que tú me gustas, bebé Tú me fascinas, tus besos saben a miel Y si recuerdo todos los besos de ayer Se consume mi alma, se me eriza la piel Que tú me encantas, tú me fascinas Tú me fascinas, tus besos saben a miel Y si recuerdo todos los besos de ayer Se consume mi alma, se me eriza la piel Se me eriza la piel Mami médico Cristian Brito Y Pedro Emiro Mendoza El hijo de Johnson ¿Sí? ¡Ay!